Es decir, no pretendemos invadir ninguna esfera ni de competencia ni jurisdiccional, pero nos interesa que las acciones que emprendamos atiendan esta problemática. En Toluca confluyen siete viabilidades muy importantes, otra serie de viabilidades secundarias, y esto nos obliga a que las acciones que emprendamos tengan esa visión y no perdamos de vista el contexto. Así es que nos estamos poniendo de acuerdo en lo sucesivo para ir buscando estos canales de coordinación, de apoyo, porque un problema que enfrentan de manera cotidiana las fuerzas públicas es el problema de los lindes y las jurisdicciones. Y obviamente un sector importante de quienes delinquen saben perfectamente estas limitantes y saben sacarle el provecho a estas ventajas.